Dicen que me está olvidando Y ya no voy a buscarte, pero esperaba encontrarte Me cansé de dedicarte a mil canciones en el store Y me estoy volviendo crazy si no estás aquí Y ya no voy a buscarte, pero esperaba encontrarte Me cansé de dedicarte a mil canciones en el store Y me estoy volviendo crazy si no estás aquí Y me dice, vamos a ver, no hagas tu un día Pero yo quiero ser el amor de su vida Y si nuestros caminos tienen un sentido diferente Se afirmó el destino porque yo quiero querer Fuerte un foto de lobo Pa' que cuando volvamos tengamos comparación Que cambiamos nosotros, pero no cambios de amor Por más que pasen los meses o los años Dicen que me está olvidando Pero yo no les creo Ellos no saben que prometimos esa vez Que dijimos tan luego Que si te da me puede enloquecer que yo me volví a dictar Tu piel me tiene hipnotizada ¿Por qué no me devuelves la llamada? Y ya no voy a buscarte, pero esperaba encontrarte Me cansé de dedicarte a mil canciones en el store Y me estoy volviendo crazy si no estás aquí Ya no voy a buscarte, pero esperaba encontrarte Me cansé de dedicarte a mil canciones en el store Y me estoy volviendo crazy si no estás aquí Me dice, vamos a ver, no ha escondido Pero yo quiero ser el amor de su vida Y si nuestros caminos tienen un sentido diferente Se afirmo el destino porque yo quiero querer Fuerte un foto de lobo Pa' que cuando volvamos tengamos comparación Que cambiamos nosotros, pero no cambios de amor Por más que pasen los meses o los años Tomás Fernández Subtitulado por Jnkoil